Buenas tardes, me encuentro en la comunidad Muisca de Sesquilé, en un recorrido de vigías del patrimonio. Me encuentro con Jason y con Karen. Bueno, ¿ustedes quiénes son? Bueno, mi nombre es Karen, perteneco a la comunidad Muisca de Sesquilé, Los Hijos del Maíz. Soy líder de jóvenes y de niños y pues me gustan ir. ¿Qué tipo de actividades hacen este tipo de comunidades? Pues dentro de esta comunidad lo que hacemos es como recordar el caminar de nuestros abuelos, el caminar de nuestras serpientes, toda nuestra historia como tal. Aprendemos lo que es pues la danza, lo que son las corridas de tierra, cómo se trabaja la tierra, cómo se labra, pues nuestra música tradicional, nuestros instrumentos, todo eso como tal hacemos con ellos, nuestra propia lengua. No la estamos recuperando, sino la estamos recordando porque pues nada hemos perdido.